Dejo conmigo una vela, mamá y tu papá te espera, mamá te abre los brazos y te da un gran abrazo. Aborreles una canción, aborreles amor de vos. Gracias por tu gran amor, gracias por tu bendición, gracias por verme de veras. Gracias por darme tu fuerza, eres el sol que alimenta, luz, arcoíris, marea, basta tu naturaleza, respiro hondo tu belleza. Gracias por ver el video.